Matías Pérez fue un ex marino portugués, sastre y toldero de profesión, de quien se dice fue un hombre progresista, valiente hasta la exageración, osado y con grandes aspiraciones. Soñaba con surcar el espacio y además hacía todo lo posible por convertir ese sueño en realidad. Era especialista en fabricar, reparar y preparar velas para los barcos. Amante y estudioso de las leyes de la aeronáutica, solía devorar las publicaciones europeas sobre el tema. Este portugués, del cual se sabe de dónde vino y cuándo se fue, pero no para dónde, fue asistente del francés Eugene Godard entre 1827 y 1890. Un aeronauta de la época a quien acompañó en tres oportunidades en sus ascensos en calidad de ayudante. En aquella época, los toldos constituían un sello distintivo en La Habana, pues casi todos los establecimientos los tenían, por lo que el oficio de fabricante de toldos le era bastante remunerativo a este portugués, quien recibía el sobrenombre de rey de los toldos. Ya en Cuba, por el año 1856, compró a Godard su globo la Villa de París por el valor de 1.250 pesos. El 12 de junio de ese mismo año, el Villa de París y Matías Pérez realizarían un primer vuelo que salió desde la Plaza de Martes y después de algunos percances, su nave descendió en la Quinta de Palatino cerca del río Almendares. En los días venideros, tendría dos intentos de vuelo suspendidos debido a las inclemencias del tiempo, pero nuestro intrépido navegante finalmente volvió a la Plaza de Marte con su globo el domingo 29 de junio de 1856. En pocos minutos, la multitud contempló consternada la fuerte ráfaga de viento que lo arrastró hacia las alturas y lo llevó sobre el mar. Lo vieron alejarse hasta que se convirtió en un diminuto punto entre las nubes que desapareció sin dejar huella alguna, para permanecer en el tiempo y el recuerdo de todos los cubanos. Matías Pérez no logró sentar precedentes en la aeronáutica, pero sí una frase para las generaciones futuras que se suele decir de algo o alguien que se pierde para nunca más volver. Moló como Matías Pérez. Y esto es todo de momento. Espero que le haya gustado esta entrega. Si es así, dale like, suscríbete y comparte este vídeo y pronto, sin dudas, volveremos con más. Muchas gracias.